hola a todos en el vídeo del día de hoy voy a estarte compartiendo cómo hacer unas velitas con cera de soya y flores secas estas velitas lucen muy bonitas si a ti te interesa hacer tus propias velitas con esta cera aquí te voy a estar compartiendo algunos de mis tips y voy a estar utilizando 180 gramos de cera de soya viene en escamas es de un color blanco muy bonita esta cera me encanta trabajar con ella para hacer velas estaré utilizando estas dos latitas de aluminio flores secas capullos de lavanda pétalos de caléndula y pétalos de rosas secas y por supuesto aquí podemos utilizar nuestra imaginación y poner cualquier flor seca que nos guste hierba y también voy a estar utilizando en esta ocasión glitter este es para repostería para los pasteles tres aceites esenciales jazmín pachuli y lavanda voy a estar haciendo una combinación una mezcla de estos tres aceites esenciales y lo primero que voy a estar haciendo es llevando a derretir mi cera y esta vez lo voy a estar haciendo en el microondas también se puede hacer directamente al fuego o a baño maría como nosotros quiéramos trabajar con esta cera y bueno pues ya mi cera se ha derretido aún está caliente voy a estar tomando la temperatura con mi termómetro si usted no tiene termómetro bueno se puede dejar llevar tocando el recipiente y si está muy caliente pues aún no es hora de poner la fragancia hasta este punto está a 185 grados fahrenheit voy a dejar que baje un poco más a la temperatura para poder estar agregando los aceites esenciales y mientras se está enfriando un poco mi cera voy a estar pasando a pegar los pavillos voy a estar utilizando dos pavillos en esta ocasión ya que mi recipiente pues es un poco ancho entonces voy a estar poniendo dos si usted no sabe la el diámetro de sus contenedores que esté utilizando y el pavillo puede estar pegando dos o inclusive hasta tres y yo en esta ocasión estaré utilizando dos pavillos porque muchas veces es complicado con lo de los pavillos para saber el diámetro entre el frasco en el pavillo entonces es mejor así para ir más a lo seguro poner dos o poner tres depende lo ancho que sea su contenedor que usted esté utilizando y bueno yo los pegué con pegamento caliente y ahora voy a estar haciendo la mezcla de los aceites esenciales voy a estar utilizando lo que son 10 mililitros en total haciendo la mezcla voy a estar poniendo gotas del de jazmín del de lavanda hasta llegar a hacer los 10 mililitros y a la hora de utilizar aceites esenciales para hacer nuestras velitas la verdad si se gasta un buen de aceites esenciales porque también nos va a salir de pronto una vela pues un poco más costosa ya que los aceites esenciales pues tienden a ser más costosos que las fragancias para velas y también estaré agregando claro el de patchouli que es el que va a ser la nota profunda para esta mezcla y de este voy a estar agregando unas cuantas gotitas como unas cinco gotas es suficiente ya que ese aceite es muy muy fragante y ahora ya que está todo los 10 mililitros voy a estar pasando a revolver voy a estar pasando a revisar la temperatura de mi cera a ver qué tanto ha bajado ya está lista para pasar a agregar los aceites esenciales está a 145 y es la hora que yo voy a estar poniendo la mezcla de mis aceites con el termómetro se hace más fácil la hora de checar la temperatura de la cera pero sí como ya le mencioné si no tiene termómetro pues se deja llevar tocando el recipiente donde está su cera y así también se pueden hacer las velitas mezclamos muy muy bien para integrar muy bien los aceites esenciales o la fragancia huele muy bien esta mezcla me encantó cómo quedó el resultado y ahora de una manera muy cuidadosa y muy despacito vamos a estar pasando a poner la cera en los moldes o en el recipiente y aquí lo vamos a hacer de una manera bien despacito y no vamos a llenar hasta arriba vamos a dejar un espacio y como ya le mencioné pues esta es mi forma de como como yo hago mis velitas como a mí me ha funcionado pero pues deben de existir diferentes maneras de hacerlas cada persona trabaja a su modo yo simplemente le comparto como yo las hago voy a reservar este poquito de cera para pasar a poner las flores las vamos a dejar solidificar y volvemos y bueno aquí ya se están solidificando pero aún le falta como se ve está cambiando de color la cera y esto lo reservé para pasar a poner mis flores si se enfría pues lo volvemos a calentar un poquito y listo y aquí tengo otra velita y lo que me gusta de la cera de soya que se quema bien parejito y se termina toda hasta el final no deja nada en el en el recipiente se termina toda bien completita por eso es que me gusta utilizar mucho esta cera y también es fácil de limpiar los contenedores ya que se ha terminado la velita la verdad esta cera es fantástica a mí me encanta trabajar con ella y es muy fácil de utilizarla también y las velas la verdad lucen muy muy bonitas y bueno pues ya se han solidificado muy bien es hora de agregar la cera que reservamos para pasar a poner las flores un poquito nada más vamos a estar agregando y enseguida vamos a decorar nuestras velitas así de esta manera con mucho cuidado con mucho amor vamos a hacerlo y no hay necesidad de poner muchas flores simplemente algunos cuantos por ahí y voy a estar agregando un poco del glitter aunque este glitter para mi gusto en cámara no se alcanza a notar porque como es es como un tipo más como transparente no 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 mucho me me gustó ese glitter pero podemos escoger alguno de otro color para que se note más y ahora voy a estar poniendo también lo que son los capullos de la lavanda estos capullos de la lavanda huelen muy muy rico pero realmente a nuestra vela no le va a dar ninguna fragancia cuando se esté quemando eso simplemente es para decoración pero sí huelen muy bonitos los capullos de la lavanda la lavanda bueno es bien relajante a mí me encanta utilizarla y como ya le mencioné anteriormente podemos poner alguna algunas hierbas también lo que son cáscaras de naranja ya aquí utilizamos nuestra imaginación lo que nosotros querramos estar agregando para decorar las velitas lucen muy bellas y aquí ya está una que ya está decorada y así es como quedaron las dos cada una lo hice de diferente manera algunas los estuve intercalando a las flores y de esta los puse así de esta manera también para mi gusto quedaron muy bonitas y el glitter apenas si se alcanza a apreciar en cámara quizás si hubiese puesto el color dorado hubiera quedado mejor pero como ve también se le puede agregar lo que es el glitter de tiene que ser del que es para repostería al menos a mí es el que me ha funcionado no me gusta agregar el que es como para cosméticos o para hacer manualidades yo prefiero utilizar mejor el de repostería y bueno pues así es como han quedado nuestras velitas y aquí tengo una que hice en un recipiente de cristal luce también bien bella y esta es otra forma más de como hacer las velitas con cera de soya también pues utilizando el glitter pero no se alcanza a apreciar mucho es como un poco blanco tirándole a blanco más o menos entonces para la próxima estaré utilizando algún otro que tenga más color porque este pues no se aprecia muy bien en cámara pero también se le puede agregar este tipo de glitter que es para repostería y pues así es como han quedado nuestras velitas ya están listas para encenderse y disfrutar de una luz bien bonita bien relajante bien tenue y pues nada mi gente es todo lo que les quería compartir en el video de hoy nos vemos en un próximo video hasta la vista ¡Gracias!